El parque automotor. En los próximos días está por llegar un lote de motocicletas tanto para Ica como para Ayacucho. Y todo este recurso humano que ha sido preparado está en condiciones óptimas de hacerse cargo de este servicio de patrullaje que tanto demanda la ciudadanía en general. Todos ustedes, señores, han sido capacitados y se encuentren en condiciones de aplicar todos los conocimientos vertidos con eficiencia y eficacia para combatir la delincuencia y las organizaciones delictivas que tanto daño hacen y que vienen operando en esta localidad. Es responsabilidad de ustedes, señores, hacerlo con honor. Este nombre que tienen ustedes ahí es sinónimo de honradez, de lealtad, de integridad. Y en presencia de sus familiares los insto a que cuando salgan a desempeñar el servicio policial de patrullaje al cual mucho de la gran mayoría de ustedes va a ir sea totalmente honrado de pensar de que el servicio que lo están haciendo se lo están haciendo a uno y a su familia. Nosotros estamos para servir a la sociedad y no servirnos de la sociedad, por si acaso. Y si alguien nos señala con mi dedo que sea ahí va un señor y no que ahí va un espalmador. El patrullaje es una de las funciones fundamentales de la policía y muchas veces es cuestionada. Espero de que acá y en toda la policía ese servicio sea sinónimo de eficiencia y calidad que es lo que reclama la ciudadanía en general. Y eso se lo digo en presencia de sus familiares porque este apellido que llevamos en el pecho jamás debe ser deshonrado. El honor perdido jamás se recupera, señores. Es responsabilidad, por lo tanto, luchar por engrandecer la Policía Nacional del Perú y engrandecerse ustedes mismos porque el policía no solo debe pasar por la institución sino trascender en la institución y en la sociedad.